Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga peligrar Pura cana, puro amor, amor a la mexicana, de un de agua, bando y sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio el cuerpo me mata, macho de corazón, amor a la mexicana